Amigos televidentes, muy pero muy buenas noches. Bienvenidos a Vallenatos con Ali. Hoy tenemos un invitado de lujo, tal como lo prometimos en nuestro anterior programa. Les hablo de nadie más y nadie menos que de uno de los mejores cantantes de nuestro folclor en todos los tiempos. Como dicen por ahí, el papá de los pollitos, al cacique de la Junta, Diomedes Díaz. Disfruten esta entrevista que hemos preparado para ustedes. La semana anterior tuvimos una charla muy amena. Hablamos de varias cosas, pero no tocamos las canciones de cómo Diomedes comenzó a descubrir en su niñez que tenía actitudes para el canto, para la composición. ¿A qué edad fue eso, Diomedes? Bueno, como yo le decía en el programa anterior, yo estuve al lado de Martín Maestre. Mi tío y la familia mía, de parte de madre, fue músico. Entonces, pues, ahí comenzaba yo a la edad, como dice la canción, a la edad de cinco años. Yo me acuerdo de muchas cosas a la edad de cinco años. Cosas pequeñas, por ejemplo, como la quebrada donde nací en la orilla de la casa, andar detrás de los animales, pastereando las ovejas, los ganados, las cosas. Pues yo a esa edad, como estaba en una familia de músicos, me cuenta mi mamá, pues, que yo estaba ahí al lado de los músicos. Pero descubrí, pues, que podía hacer una canción. Fue cuando hice mi primera canción, a la edad de siete años. A la edad de siete años. De siete años, sí. Me enamoré de una mujer mayor que yo, perdiendo el tiempo. Entonces, ahí descubrí, pues, hice una canción, que esa canción no ha sido grabada. Yo quiero que recuerde un verso que dice, una señora que hoy vive en Caracas, de la Junta, y es comadre mía, le va a utilizar tres hijos después de grande. Dice, yo, una vez que me llegaron los tíos míos, dejaron y salen a la Junta. Me llevaron. Me trataban ropa de ellos, me quedaba ancha, recuerdo. Y yo la comaja me acomodaba y iba con ellos, pequeñitos, detrás del músico de Martín. Dice, y era un muchacho, me sacaba a bailar a mí, el pelado. Así, entonces, dice, traía yo de la edad más o menos de Luis Mariano, más o menos. Que me acuerdo de cuando la mamá lo sacaba a bailar, cuando decía que le sacaba a bailar, era así. Y yo me enamoré de ella, según yo, pero nunca le dije nada. Entonces dice, es la canción, pastoreando a las ovejas, que dice. Yo la conocí a ella en la Junta, y no la he podido olvidar. La llevo grabada en mi mente, y la tengo que recordar. Por eso te pido, elida de mi corazón, dame tu cariño, que yo te he entregado mi amor a usted. A los siete años, háganme por favor. A los siete años, ya la señora ya, pues, los había casados, pero ya la señora, como de 25, 30 años. Bueno, Cacique, ¿cómo hace usted para componer ese tema tan bonito, cariñito de mi vida, que le grabó hace muchísimo tiempo, Rafael Orozco con Israel Romero, con el binomio de oro? Todavía no había comenzado, Rafa, estaba con Emilio Viedo en ese entonces. Ellos grabaron esa canción, ¿cómo? Y ahí, Rafa, le dice a usted, el cacique de la Junta. Y así se quedó, ¿no? Desde ahí, el cacique de la Junta, bueno, que el individuo ya, pues, ya, ya yo estaba jogueado, ya tenía, ¿cuántos años en esa época? Tenía como 14, 15, 14 años, 14, 15 años. Y estudiaba yo en Bayupar, en el colegio Inspecán, en el industrial. Pero eso lo hice allá en las sabanas de Carrizal, pues, pastoreando ahí, tejiendo mochiles y esas cosas, ya andando los primeros pidiendo unos amores, conociendo lo que era la flor, sin experiencia, sin eso. Y me nació, pues, esa canción que haría en mi vida. Bueno, luego vino un tema que se llama El Chanchullito, ya cantado por usted. El Chanchullito fue antes de Carrizal de mi vida, y ahí yo tenía bastantes canciones, porque yo recuerdo que mi mamá me hacían los pláticos de la mochila, y yo salía a abrir el río, pues, y ahí me inspiraba, y andaba emocionado con, ya descubriendo lo que era yo, y si volaba un pájaro, le decía una canción. Entonces, pues, mis mejores canciones, yo las compuse, póngale de mis 10 años, de mis 12 años, a los 20. Fue la época que yo hice mis mejores canciones. Cuando hice Bendito sea Dios, cuando hice el 26 de mayo, entonces, porque el 26 de mayo fue de esa época, lo que pasa es que no lo había grabado. Cuando hice muchas canciones más, pero así, canciones esas de sabor a campo, así, con esa inspiración natural, así, con todo el corazón, fue de 12 a los 20 años. Bueno, casi que, de todos los temas que usted ha compuesto, ¿cuál es el que más le gusta? El que más le llega al corazón. Bueno, esa pregunta me la ha hecho usted varias veces, y mucha gente más, pero es que hay muchas canciones que me gustan. Por ejemplo, a mí me gusta la canción Por el mensaje. Por el mensaje, pues, y la forma que queda interpretada también. Pero hay una canción que me gusta mucho, que es Mi Muchacho, que es un mensaje universal, la cual, pues, estoy criando muchachos todavía, y también me toca hacer lo mismo que hacía con el mensaje, con el muchacho que le hice la canción, con los que están los actuales. Entonces, es una canción que nunca se va a olvidar. Por ejemplo, me gusta mucho Te Necesito, me gusta mucho Bonita, el 26 de mayo, muchas canciones demás, pero la que más me gusta, sí, para cantarle, la traeré siempre, es esa, mi muchacho. Llega el momento de hacer nuestra primera pausa comerciales. En unos minutos regresamos con más de esta entrevista con el cacique de la Junta de Omedes Díaz, aquí en Vallenatos con Ali. Cacique, hay una etapa en la vida suya que deja dos canciones espectaculares que usted grabó al lado de Alberto el D. López en 1977, Mi Profecía, y la otra es tres canciones. Hablemos de esos dos temas. Pues esas canciones fueron hechas en la misma, en ese transcurso de mis 12 años a los 20 años, sí. Porque ya cuando grabo, por ejemplo, los profesionales ya tenían mis 20 años. Pero pues todas esas canciones fueron hechas de mi tierra. Sí, por ejemplo, tres canciones, La Ventana Marroncita, Hechos Vividos, Amores de Pelado y esas cosas. Lo mismo a la otra, Mi Profecía, la misma cosa. Y ahí llegaban ya las dos novias ya. ¿A qué novia no le gusta que uno le diga que uno soñó con ella y que eso era una profecía? Sí, pero en esa época todavía está en el mundo sano y decirle esas cosas a una mujer, eso costaba mucho trabajo. Usted se adelantó. Yo me hacía mis canciones y las cogía para mí. Sí, pero de todas maneras, pues, es algo muy importante que aprendí a respetar y a querer mucho a la mujer. Porque, como diría yo, de mi mamá para acá, que llevan las mujeres, pero es algo que ha sido muy importante y siempre le he dicho cosas bonitas. Ha sido, el motivo de mi inspiración ha sido la mujer. Siempre le he dicho cosas bonitas y nunca he dado para ofender a una mujer en canciones. Sí, he cantado canciones de despecho, sí, pero hay que saberlo decir, porque es que a la mujer para ofenderla y creo que debe ser otra mujer, sí, pero un hombre, ofenderle el canto, me parece que no es lo que. De esas canciones fuertes, Cacique, pero esa no es de la autoridad suya, ahí yo recuerdo una anécdota, cuando eso usted estaba con Juancho Roy, Amarte más no pude. Es una canción fuerte para dedicarse a una mujer que dice, y cuando de la nube te bajes, será demasiado tarde, porque de aquel amor tan grande no va a quedar nada. La terminología que usa Marciano Martín en esa canción, pues es también simpática, ¿no? Claro. Que ayuda a caer la mujer en cuenta, es mejor que es un consejo. Que hay que valorar a lo que se tiene. Que hay que valorar lo que se tiene, pues, y a la vez, pues, para los que le cayó el guante. Que se lo chantan. Bueno, una vez hablando con un amigo que le gusta mucho el vallenato, Diosmedes, un colega, me decía, es que Diosmedes, él ha pensado en las cosas claves que uno tiene en la vida. Por ejemplo, en el hijo, mis muchachos. En el papá, a mi papá. Pensó en la fecha de cumpleaños, el ahijado. ¿Cómo le vinieron en tu cumpleaños? ¿Cómo le vinieron esas inspiraciones a Diosmedes? ¿Fue algo de pronto que él pensó y dijo, esto va a quedar para la historia? ¿O de pronto fue que le nació? Dijo, hoy voy a hacer una canción de cumpleaños. Pues, ¿verdad lo que te está diciendo? Yo, hice el primer verso de la canción en una parraga que cumplía año una comadre mía que ya murió, un comadre mía también, yo lo tengo en la gloria. Entonces, pues, le dediqué el verso, ¿no? Y prácticamente la canción se la hice a él, para el primero de diciembre en Cartagena. Entonces, pues, después de analizarlo bien, me di cuenta que la canción, porque yo no la tenía, simplemente para cantársela a ellos. Pero me di cuenta, cuando hice el primer verso, que iba a ser la canción para el cumpleaños, porque nomás, entonces nosotros tenemos nomás, que ponemos el lapi verde nomás, ¿verdad? Pero yo le hice una canción al cumpleaños de la comadre, y vamos a ver que quedó la canción hecha para toda la vida. Lo mismo la canción, el ahijado. El ahijado de un compadre que falleció también. Y en Bogotá quedó el niñito, y ahí sí lo tomé a pecho eso, porque me dolió mucho, pero yo creo que, sí, ya tenía hijo yo, pero pues de un momento a otro, el compadre murió, desapareció, y le hice la canción a la comadre. Bueno, y el tema que a usted más le gusta, a mi muchacho, ese tema, ¿cómo se inspiró para hacerlo? Pues ese tema, ese sí ya prácticamente tenía yo que, unos 22 años más o menos, y llegué desde lo largo y ancho de estas giras del canto vallenato, y encontré a los muchachos pues fregando la vida, y uno con sueño, van a dormir y esas cosas, y me tocó darle dos palmaditas a Rafael Santos, y vamos a ver que el muchacho ha durado casi dos días, sin hablarme, para el lado de un año, dos años, y ahí comprendí que no se deban tratar los niños, ni a nadie, porque a ninguno le gusta que le peguen, te dime, nació la canción, sí, bueno, casi que ahorita hablábamos de canciones, por ejemplo, como tu serenata, esa también, serenata que se respete, de cualquier enamorado, el grupo vallenato, que esté allí, interpretando las canciones, tiene que tocarla, sin falla, no sin falta, sí, pues tu serenata, pues, tu serenata es la misma ventana marroncita, ¿no? sí, claro, bueno, entonces, sí, eso, eso, yo he dado serenata, uno con grabadoras, de esas pequeñitas, escondidos, por allá, de las esquinas, lo demás, pues, ya me nací en la inspiración, y se le grababa la canción, pero no era fácil, no era fácil, por ejemplo, como esa época, como le diría, de yo, ¿qué? 13, 14 años, entonces, pues, ningún padre, quien sabe, pone mal de bola, lo que sea, era maltrato, llegaba uno a la ventana, de una muchacha esa, era amargarle a la vida, porque del siguiente, le pegaban su limpio, entonces, mejor uno, porque se ponía en la esquina, con su grado de gorsita, y ahí ya sabía, ya la cosa, el mensaje, ¿no? pero que va, uno ni se atrevía a besar a la muchacha, tampoco, yo que soy un tímido también, me tienes que darme las cosas, porque yo no las cojo, tampoco así, en eso nos identificamos, sí, claro, así que, hay una canción lindísima, que se llama Bonita, es de las que más me gusta, de su autoría, y de las que ha grabado, ese tema, dice una gran verdad, a veces, a las personas que, les toca viajar mucho, les cae esa canción, ¿no? a veces uno, está por allá lejos, y está pensando en esa persona, que quiere, quiere estar a su lado, y son momentos difíciles, de pronto de alegría profesional, porque le está yendo profesionalmente bien, pero sentimentalmente está triste, ¿no? Está triste, porque está lejos de la persona que ama, sí, usted, usted parece que, que, ¿cómo le diría? usted me hace la pregunta, y usted mismo me la contesta, porque eso es la verdad, entonces ese fue el motivo de la canción, porque a veces uno se aleja, y quiere estar cerca de lo que más quiere, de las cosas, de las cosas que quiere, vamos a ver que no, no, no es posible, también fue de la misma época, la misma época, y ahí ya, ya tenía, ya tenía litas ya, y la contestación de esa canción, también fue muy bonita, que se llama, ¿cómo se llama? una de las canciones, que canto yo, una de las, esa es la contestación, casualmente, me gusta mucho esa canción, por su contenido, la fraseología, el sentimiento que imprime, otra de esas canciones hermosas, de la autoridad de Dios, me dice, te quiero mucho, es, porque siento que te quiero, y que te adoro, y esa canción, también fue, la misma época, la misma época, sí, por mí, o sea, pues que, el mismo mensaje de Bonita, y te necesito, pues con melodía diferente, y ya, con, con, como le diría, son mensajes, diferentes, pero con el mismo contenido, así que, hay una canción, que a mí, me ha encantado, porque dice también, algo que le sucede, a todo el mundo, hombres y mujeres, cuando le sale, la primera cana, ya uno empieza a preocuparse, y dice, se están notando los años, ¿cómo nació esa canción? esa canción, recuerdo que fue en Caracas, teníamos un, una presentación, en el hipódromo, al Carabio, que en esa época, con el bidonio de oro, Olavillo Caracas, Ulfio Varga, este, que, un poco, muchos artistas, reconocieron en el mundo musical, y se me, estaba en muy camillón, entonces, me dio por, por quitarme, por peluquearme, y ya llego al, al mismo, al, al salón, ahí, y llego al cuarto mío, y en el espejo, me pongo a retocarme, y ya me veo una cana por acá, y a mí me dio como cosita, porque yo tenía ya dos meses, estaba en Venezuela, yo con eso, ya había nacido, Rosalzante, y entonces, pues se me dio para hacer la canción, porque imagínate, y me dio como cosita, pero me dio como temor, primero, que me habían hecho un peluqueado de viejo, y el segundo, que me vi la cana, me la dejaron por aquí, y se me lo yaba, antes de él, pero como, como chiflú, así, como para arriba, entonces, ahí nació, mire, para que se den cuenta, con ese sentimiento, porque yo sentí temor, porque yo estaba cabellón, y me hicieron un montilado, pues, se nota más cuando uno se motila, casualmente, y me salió más de una, como tres, y entonces ahí nació mi peluque de la cana, bueno, hay una canción, que no hemos hablado de ella, de Omedes, y que ya va a comenzar a sonar, ya ahorita, en el mes de noviembre, suena hasta el 31 de diciembre, y es mensaje de navidad, esa canción, todos los fines de año, no falla, esa canción es de, es de, de la guinaldo, de Rosendo, de Rosendo Romero, claro que de acá, un abrazo muy especial, muy estrecho al maestro, lo voy a tener personalmente, para estrecharme, con el pecho de él, que siempre lo he admirado mucho, es una canción que, habla, narra la realidad de la vida, ¿no? Esa canción fue escogida, por Colacho Mendoza, yo lo tengo en la gloria, pues, fue la primera, fue la primera, que le había dado a Rosendo, la segunda, porque fue mi, fantasía, entonces, pues, esas canciones, pues, ahora en diciembre, y después de esas, canciones, yo creo que, vendrán muchas mejores, porque ahora, vamos a hacer lo posible, por volver, a buscar, porque ahora hay que buscar, entre los compositorios nuevos, el compositor de la música, como diría, no la vieja, sino que dentro de la moda, pues, que tenga mensaje, porque el problema es el siguiente, que hay muchas letras bonitas, muchas, muchos, bien interpretadas, bien cantadas, pero la canción no tiene mensaje, no tiene usted que recordarle la canción, no es que esté desmititando a los demás, porque, ¿para qué? no es mi intención, pero, yo creo que vendrán, en el próximo disco, vienen canciones de ese corte, así que, hablemos de este trabajo discográfico, que ha tenido una gran acogida, el tema, el jean, fue el que abrió este álbum, la voz, ¿a usted algún día le ha tocado una mujer así? ¿Usted en la canción dice, ojalá me tocaron a mí, así, o vaya, para quitarle la mala crianza? A mí me ha pasado de todo, le pasa a uno, el conmigo, sí le pasa, a veces pues, la mujer, como siempre le he dicho, a mí me gusta mucho respetar a la mujer, cuando la mujer dice, no, déjala tranquila, ya, ella da cuando le toque dar, ¿ella son de día? ¿No son de luna? casualmente, sí, sí, y yo considero, y hay unas de luna, sí, hay unas que son luna, malcriadas, atrevías, y al día siguiente, están como si nada, casualmente, eso es que cogerle el tiro, bueno, y hay una canción lindísima, que se llama, Perita en Dulce, de Fabián Corral, es una canción muy bonita, que a mí me gusta mucho, por el mensaje también, por el contenido, porque eso, eso lo oye uno a diario, sí, pues, por el instinto de hombre, y el respeto a las mujeres, entonces pues, yo considero que Fabián se inspiró, por ese motivo, así que, de todos los artistas, que hay en nuestro folclore, o de pronto en la música en general, ¿cuál considera usted, que es ese gran amigo, la persona que de pronto, en los momentos buenos, lo llama, en los momentos difíciles, ha estado ahí, ahí, como usted dice, en sus canciones, pues mire compadre, yo en ese particular, no tengo quejas, porque todos me quieren mucho, y me respetan, pero así ha llegado, y contemporáneo, conmigo, así que sí, yo soy fanático, y seguidor de él, y he estado pendiente, de mis problemas, y yo de los de él, así, es mi compadre Poncho Soleta, que desde acá, un abrazo, y mi respeto, aprovecho la oportunidad, para ratificarle, ese aprecio, ese respeto, que siempre he sentido por él, esa admiración, y pues, no quiero decir con esto, que los demás, no todos son mis amigos, pero sí contemporáneo, y como soy seguidor de Poncho, que ya estoy yo pendiente, de los problemas de él, de los míos, en la buena y en la mala, Poncho Soleta. Bueno, y de los nuevos talentos, de nuestro folclor, a quien, usted, digamos, ve, con buenos ojos, admira, de estos muchachos, que han surgido, en el vallenato, por ejemplo, Peter Manjarrés, Silvestre Dacón, Felipe Peláez, el caso de Calé, que ya no se nos fue, todos esos muchachos, desde acá, mi respeto para ellos, un abrazo muy especial, y pues, les veo mucho, mucho futuro, sus muchachos, todos, como le diría, yo no, en eso, nunca se dio más a ser jurado, pero, porque como la música, vuela, y, usted la ve a veces alta, el más alantico cae, este arte, es muy, muy peligroso, no es como un Dios Medellín, un Pucho Soleta, un Jorge Oñate, un Medellín, que llevamos ya 30 años, de la música, pero les veo mucho futuro, sus muchachos, y desde acá, pues les deseo, mucha felicidad, y mucho futuro, que sigan así como van, que van muy bien, o sea, lo importante no es llegar, sino mantenerse, eso es lo más difícil, eso es, sí, pero entonces, pues, desde acá no vamos a calificar a nadie, sino que estamos tan, casi que, dentro de los videos que tenemos aquí, en el programa, de sus presentaciones, hay uno que a mí me gusta mucho, y fue, cuando usted volvió a encontrarse, con su fanaticada, con su público, con todos esos diomedistas, en Bogotá, ya estuvimos en el concierto, en el primer concierto, al lado de Franco Arguelles, que usted bajó, por, digamos, una cápsula de cristal, lo bajaron, a la tarima, usted que sentía en ese momento, estaba un poquito nervioso, me asusté, porque no cerraron la puerta bien, y se abrió esa vaina arriba, se abrió la puerta, claro, tuve que agarrarme las varillas ahí, y esa vaina estaba lejos, y todavía un poco, imagínate, uno viene de dos años encerrado, un cuarto, bueno, prácticamente, pero no voy ahora, a criticar los señores, que armaron la coreografía, sino pues que, se abrió esa vaina, como a 10 metros, imagínate tú, que tal que yo me había agarrado así, pero de todas maneras, pues, yo me agarré ahí, porque uno está acostumbrado, a luchar, sobre todos esos alcances, pero fue muy bonito, muy importante, lo que más me gustó, se me pasó el susto, fue cuando vi a todos los seguidores, más de 15 mil personas, y esperándome, que eso me gustó mucho, bueno, y hubo una serie de conciertos, no, a nivel nacional, de Diomedes Díaz, y desde entonces, compadre, yo prohibí eso, no, yo no, que lo bajaran en la cárcel, actualmente, porque es que, me pongo muy nervioso, y cuando llego a la tarima, ya no llego inspirado, y a mí me inspira, por ejemplo, que me transmite el público, esa gran, esa gran, esa energía, de ahí que me alimento yo, bueno, casi que gracias, por compartir con nosotros, este programa, por aceptar la invitación, mis mejores deseos, de verlo nuevamente, a partir de noviembre, en una tarima, con su público, con su gente, un aplauso, para el monstruo del vallenato, Diomedes Díaz, gracias, gracias, gracias. Vamos a nuestra segunda pausa, de comerciales, y ya regresamos, con más historias, más anécdotas, de nuestro invitado, el monstruo del vallenato, Diomedes Díaz, en Vallenatos con Ali. Nuestro compositor invitado, en el día de hoy, es nadie más, y nadie menos, que Iván Ovalle Poveda, uno de los mejores compositores, de nuestro folclor, Iván Ovalle, ha hecho cualquier cantidad, de éxitos, uno de esos, se lo grabó, el cacique de la junta, Diomedes Díaz, hace algunos años, aquí está contándonos, como compuso, ese hermoso tema, que se llama, esos ojos negros, una vez, me encontré con Diomedes, en, en el aeropuerto, me dijo, maestro, yo, no quiero, yo quiero grabarle, una canción a usted, así me tengo que sacar, una canción de las mías, usted para donde va, no, yo voy para Bogotá, bueno, nos vemos en Bogotá, en los estudios de Sony, a las cinco de la tarde, efectivamente, nos encontramos, entramos a los, a los estudios de grabación, y enseguida me dijo, maestro, hágame la pista de la canción, yo, pero de cuál, déjame cantarte varias, y tú me dices, no, no, la canción que usted escoja, para darme a mí, esa va a ser, porque yo no soy, nadie para irle yo a usted, a estar escogiendo canción, lo que usted me dé a mí, y yo se lo grabo, porque yo soy, el fanático número uno suyo, y eso me sorprendió muchísimo, de alguien, tan talentoso, como Dios me des, y entonces, me metí a los estudios, le dije a Iván Zuleta, tocayo, cojo un mi mayor ahí, y vamos a, vamos a hacer esta pista, que dice así, esos ojos negros, tan divinos, que se clavan en mi alma, cada vez que tú me miras, son dos angelitos, en tu cara, que se mueven lentamente, como quien cura una herida, son como si tuvieras dos alas, que me elevan suavemente, sobre todo en esta vida, bailan al compás, de mi guitarra, como pidiendo canciones, que describan la guajira, esos ojos negros, donde estaban, yo no sé, creo que justamente, me miraron, para bien, si no los conquisto, no me importa, ya los vi, con eso me basta, para yo seguir feliz, tienen bien cercano, el sentimiento, esos ojos negros, tan divinos, es como llover, en el desierto, y como nacer ahorita mismo, como dos estrellas en el cielo, en una noche decembrina, para mí exclusivamente, Llega el momento, de contarles, cuáles son las cinco canciones, más importantes, de la semana, aquí está, el top 5, de Vallenatos con Ali, la posición número 5, para esta semana, haciendo su ingreso, es para Andrés Ariza Villazón, de su más reciente álbum, en homenaje, al maestro Gustavo Gutiérrez, con este clásico, inolvidable, que se llama, Mi Novia Querida, Mi Novia se ve más linda, preciosa, más pura, La posición número 4, esta semana, es para, Tu Loco, con Martín Elías, y Juancho de la Espriella, en el top 5, de Vallenatos con Ali, La posición número 3, esta semana, es para Jorgito Celedón, al lado de Marco Antonio Solís, con este gran éxito, a nivel nacional e internacional, que lleva por título, y ahora, te vas, top 5, de Vallenatos con Ali, y ahora, te vas, sabiendo, que no pude lograr, la posición número 2, la posición número 2, de esta semana, en el top 5, de Vallenatos con Ali, es para, Peter Manjarres, y Sergio Luis Rodríguez, los dos veces, premio Grammy Latino, con este éxito, que se llama, el pum pum, La número 1, en el top 5, de Vallenatos con Ali, la más solicitada, la más sonada, a nivel nacional, es para Silvestre Dangoni, R8, Rolando Ochoa, con este super éxito, que lleva por título, La Difunta, Que lástima, se nos agotó el tiempo, en Vallenatos con Ali, volvemos la próxima semana, con Peter Manjarres, y Sergio Luis Rodríguez, los dos veces, ganadores del premio, Grammy Latino, al cacique de la Junta, de Omedes Díaz, muchas gracias, por habernos acompañado, en dos programas, ustedes, espero que hayan disfrutado, del programa de hoy, que tengan un feliz fin de semana, bendiciones para todos.